Una de las aficiones que más les gusta a los vascos es ir al monte. La cuestión no es subir grandes montañas, simplemente es ir a dar una vuelta. Aunque no me negaréis que cuanto más alta es la cima, mejores vistas tendréis. Yo no es que sea muy deportista, la verdad. Pero había prometido a mi acompañante que iríamos y aquí estamos, en Urquiola, un territorio perteneciente a Vizcaya. Es su lugar favorito y no es de extrañar, ya que es un paraje digno de admirar. Fue declarado Parque Natural en 1989 y está constituido por la Sierra de Aramots, los montes del Duranguesado y la Sierra de Aranjo. También podemos observar el Paso del Infierno, Amboto, que a muchos os sonará por su significado mitológico vasco, y el Monte Gorbea, con nieve en la cima. Pero nosotros teníamos muy claro nuestro destino, la Campa del Polpol. Tiene este particular nombre porque antes de construir la fuente a la que vamos, el agua emanaba del suelo y el sonido que hacía, o mejor dicho, la onomatopeya, era popopo. Esta particular fuente se caracteriza por ser rica en hierro. Si bebes de ahí parece como si estuvieras chupando, por ejemplo, un trozo de cañería. Aún así el agua es fresca, limpia y sana. Veis que la piedra está rojita, por culpa de la deposición de óxido y carbonato de hierro. Ya de camino de vuelta, es inevitable visitar el Santuario de Urquiola. Es uno de los santuarios más venerados de la provincia y de los más antiguos. La Gran Escalinata sirve de acceso a la iglesia cuya entrada está flanqueada por los muros inacabados de lo que iban a ser las torres y el pórtico. El mural que encabeza el altar muestra las cuatro estaciones del año. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis visitar el centro de interpretación Toki Alai, donde podréis ver un audiovisual, observar una colonia de buitres y obtener información de rutas y puntos de interés. Aunque para mí lo mejor del monte es la recompensa final. Un buen caldo y un pincho de chorizo cocido. Nos lo hemos merecido. ¡Aguu!